En otras informaciones, un trágico accidente cobró la vida de un joven de 16 años de edad, apenas un adolescente, Wandi Rosario, tras colisionar a su motocicleta con un camión en el sector de Pueblo Nuevo. Este accidente ocurrió cuando Rosario perdió el control de su vehículo y chocó violentamente contra el camión. Testigos presenciales informaron que Rosario no estaba solo en la motocicleta. Una segunda persona, cuya identidad y paradero aún se desconocen, huyó del lugar tras el incidente. Las autoridades aún se encuentran investigando todo para localizar a este individuo y esclarecer los detalles del suceso. El impacto fue severo y provocó graves heridas a Rosario, incluyendo la pérdida de una pierna. A pesar de los rápidos esfuerzos de los equipos de emergencia para trasladarlo al hospital, Rosario no pudo sobrevivir debido a las lesiones y falleció.